¿Por qué un powerbank nunca tiene la capacidad anunciada? ¿Por qué siempre vemos en las críticas de Amazon de cualquier powerbank o batería externa gente diciendo que no tiene la capacidad real, que es falso, en los vídeos de YouTube, en las redes sociales? Así de veces he visto esto y es por un error muy común. En el vídeo de hoy os voy a explicar por qué un powerbank nunca jamás te va a dar la capacidad real que tiene anunciada. Shadow of the Tomb Raider Ha sido lanzado este mes y podéis encontrarlo de oferta en scdk.com por 41€. Mientras en otras tiendas vale 59€. Recuerda usar el código BT03 para obtener un 3% de descuento en cualquier juego. Más información en la descripción del vídeo. Bueno, para empezar quiero decir que hago este vídeo porque he visto cantidad de comentarios, ya sea las críticas de Amazon, de cualquier producto, en cualquier web o incluso en comentarios de algunos vídeos de YouTube y tal. Siempre que se habla de un powerbank la gente dice que no tiene la capacidad real anunciada. Y esto tiene una explicación muy fácil. De hecho me ha sorprendido que incluso gente que se dedica a esto de la tecnología, compañeros de otros medios, me han llegado a decir, no, es que me compré un powerbank y no me hacía las cargas que decía anunciada. Y es que tiene sentido, es que es imposible. Ningún powerbank del mundo, esto ya os lo digo, ninguno del mundo va a tener un 100% de eficiencia. Eso quiere decir que nunca jamás vas a conseguir la totalidad de la carga de un dispositivo a otro. O sea, tu powerbank no va a cargar tantas veces tu dispositivo como tú crees. Vamos a explicarlo muy fácilmente. Tenemos un powerbank de 10.000 mAh, ¿vale? Es muy típico, el típico de 10.400 mAh. Y tenemos un teléfono móvil con una batería de 3.000 mAh. Esto quiere decir, en teoría, que si dividimos los 10.000 mAh entre 3.000 mAh que tiene mi móvil, tendría que hacer por lo menos 3 cargas completas y un poquito más, ¿verdad? Es lo lógico. Si tengo 10.000 mAh y mi teléfono tiene 3, pues tendría que hacerme 3 cargas completas y un poquito más. Eso es erróneo. Nunca jamás un powerbank de 10.000 mAh te va a cargar un teléfono de 3.000 al 100% 3 veces y un poquito más. ¿Por qué? Pues vamos a explicarlo un poco. Lo primero que tenemos que saber es qué es un powerbank exactamente. Un powerbank es una batería externa que nos va a permitir cargar nuestros dispositivos, ya sean tablets, smartphones o lo que sea. Pero, ¿de qué está compuesta? Esa batería externa tiene dos componentes. Las baterías, que te permiten cargar tu dispositivo, y un circuito electrónico, que luego veremos para qué sirve ese circuito electrónico. Lo primero, esas baterías suelen ser unas baterías, son unas pilas así gordas y grandes, que son del tipo 18650. Ese tipo de baterías tienen distintas capacidades y 3,7 voltios, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Quedaros con esto. Son baterías pequeñitas, si vosotros tenéis cualquier powerbank en casa que ya no utilicéis, podéis probar a abrirlo y veréis que dentro lo que son unas pilas grandes, que son del tipo 18650, conectadas en paralelo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un powerbank de 10.000 miliamperios, lo más probable es que tenga cuatro pilas de 2.600 miliamperios conectadas en paralelo. Todas esas pilas, como os digo, son de 3,7 voltios. Y vamos con la segunda parte. La segunda parte de un powerbank es un circuito electrónico, ¿para qué sirve? Pues sirve para hacer distintas cosas. La primera y más importante es convertir la tensión de 3,7 voltios a 5 voltios. Vosotros podéis ver que si cogéis vuestro cargador del teléfono móvil o de la tablet o de lo que sea, pone que tiene un output 5 voltios. Puede tener 3 amperios, puede tener 2 amperios, incluso 1,5 amperios, pero siempre va a tener 5 voltios de salida. ¿Por qué? Pues porque es el voltaje al que se cargan nuestros teléfonos, tablets y dispositivos electrónicos en general. Si vosotros conectáis, por ejemplo, vuestro teléfono al puerto USB, se puede cargar sin ningún problema porque el puerto USB también carga a 5 voltios. Esto es muy importante porque las baterías 18650 de las que está compuesto un powerbank, como os he dicho, son de 3,7 voltios. Por tanto, el circuito electrónico tiene que convertir esos 3,7 en 5 voltios. Y eso va a hacer que se consuma energía. O sea, convertir eso no es gratis. Nada se hace gratis, todo consume energía. Por tanto, esa conversión conlleva una pérdida de energía y ya de ahí nunca vamos a tener el 100% de capacidad de un powerbank. Esa parte se está perdiendo. Pero no solo eso. Un circuito electrónico de un powerbank tiene otras funciones. Por ejemplo, si le damos a un botoncito, nos muestra la capacidad que tiene ese powerbank. Normalmente con unas lucecitas que se encienden, algunos tienen una pantallita electrónica que nos muestra. Todo eso consume energía. Ya sea encender los LED, aunque sea solo eso, o ya sea mostrarnos una pantalla al porcentaje que nos queda, eso está consumiendo energía. Y además, todos los circuitos electrónicos, sobre todo los powerbanks de mejor calidad, tienen funciones para evitar un cortocircuito. O sea, evitar que si hay un corto, la batería se queme y salga ardiendo. O evitar un sobrevoltaje al hacer la conversión de 3,75 voltios o cosas del estilo. O sea, tiene también sistemas de seguridad para evitar que el powerbank, pues eso, salga ardiendo, se caliente demasiado o cosas del estilo. Si se caliente demasiado, se apagaría solo. Ese tipo de funciones también consumen energía. Por tanto, ya estamos restándole ahí también un porcentaje al powerbank. Por otro lado, hay que decir algo muy importante. Ningún dispositivo del mundo es 100% eficiente. Todo, todo consume energía que no se aprovecha. Por ejemplo, cuando vosotros encendéis una lámpara, no estáis consumiendo solo lo que consume esa bombilla. Si una bombilla es de 5 vatios, por decir un ejemplo, no solo estás consumiendo los 5 vatios de esa bombilla, sino que también consume la energía que se desprende por el calor. Por ejemplo, esa bombilla cuando se enciende se calienta y desprende calor. Ese calor es energía y por tanto se está consumiendo. O sea, no es solo el consumo que ofrezca esa bombilla por iluminar, sino también lo que consume por el calor que desprende. Eso quiere decir que nada es 100% eficiente y nunca jamás vamos a aprovechar el 100% en este caso de este powerbank. Cuando nosotros ponemos el powerbank a cargar, también se calienta, también se desprende energía. Por tanto, nunca va a ser 100% eficiente. ¿Por qué es importante que compremos powerbank de calidad? De marcas buenas, por ejemplo, los Xiaomi, los Aukey, los... Yo que sé, hay muchas marcas así conocidas. Es importante que compréis powerbank de marcas conocidas porque sus circuitos son mucho más eficientes. Y esto va a hacer, primero, que sea más seguro, o sea, va a tener mucho más controles de voltaje, controles de cortocircuito y todo este tipo de cosas. Es importante para evitar que se caliente más de la cuenta, que haga un corto o que haga cualquier problema en nuestro dispositivo. Y es más eficiente. Se suele decir que un powerbank tiene entre un 60% y hasta un 90 y pico que dicen que llegan a tener las baterías de Xiaomi, por ejemplo, o de otras marcas conocidas. Así que para entender esto vamos a hacer un pequeñito ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos un powerbank de 10.400 mAh. Ya hemos dicho que el powerbank está compuesto por baterías de 3,7 voltios. Pues entonces vamos a obtener la energía que nos puede proporcionar este powerbank multiplicando los 10.400 mAh por 3,7 voltios, que nos va a dar 38.480 milivatios hora. Pero recordemos, nuestros dispositivos móviles, tablets y demás no se cargan a 3,7 voltios, sino a 5 voltios. Por tanto, vamos a dividir estos 38.480 milivatios hora entre 5 voltios, que es la conversión que hace el circuito de cualquier powerbank. Así que si dividimos estos 38.480 milivatios hora entre 5 voltios, nos va a dar 7.696 miliamperios hora. Esta es la capacidad real que tiene nuestro powerbank, teniendo en cuenta esa conversión que hace, ¿vale? De los 3,7 a 5 voltios. Vale, y esto es lo que consume el powerbank por esa conversión. Pero luego hemos dicho que ningún powerbank, ningún dispositivo del mundo, de hecho, es 100% eficiente. Hay parte de esa energía que se va a perder, que no se va a transmitir bien porque se transmite en calor y otras cosas, ¿no? Entonces, de estos 7.696 miliamperios, digamos que es un powerbank muy bueno y es eficiente al 90%. O sea, el 90% de esa carga que nos queda, sí que se pasa al dispositivo móvil. Entonces, vamos a multiplicar por 0,90, ¿vale? Obtenemos el 90% de 7.696, que es lo que nos quedaba. Nos va a dar 6.926 miliamperios hora. Y esta es la capacidad real que tendría nuestro powerbank. Por tanto, ese powerbank de 10.400 miliamperios, ya sabéis que no va a cargar 3 veces y pico vuestro teléfono de 3.000 miliamperios. Si no, teniendo en cuenta que tenemos 6.926, los va a cargar un par de veces y un poquito más. Y esto sería si no estamos utilizando el dispositivo para nada. De hecho, debería de estar apagado para que teóricamente se cumpliese este nivel de carga. Si vosotros dejáis conectado el teléfono mientras se está cargando el powerbank y lo estáis utilizando y estáis accediendo a WhatsApp o a las redes sociales o simplemente, en segundo plano, estáis recibiendo notificaciones, correos, WhatsApp, etc., se está consumiendo energía a la par que se está cargando, por tanto, no te va a llegar quizás a más de dos cargas. En vez de dos cargas y pico, igual te quedas en dos cargas o incluso en una y el 80% o cosas así. Entonces, hay muchos factores que influyen en el nivel de carga que tiene un powerbank y esto, os recuerdo que os estoy diciendo, con un powerbank de muy buena calidad. Un powerbank que tiene un 90% de eficiencia. Serían de los mejores. Los hay mucho peores, con un 60% de eficiencia, con un 70% de eficiencia. Por eso es importante que compréis las mejores marcas si queréis que obtener el mayor nivel de carga. Pero a grandes rasgos podemos ver que este es el nivel de carga real y podéis hacer el cálculo vosotros mismos con cualquier capacidad de otro powerbank, de 20.000 mAh o lo que sea. Un powerbank de 10.000 mAh, normalmente, ya sabéis que os va a cargar el teléfono un par de veces, quizás un poquito más. Y un powerbank de 20.000 mAh va a cargar vuestro teléfono como máximo 4 veces, quizás un poquito menos, incluso dependiendo de si estáis utilizando el teléfono mientras se carga y otros factores. También depende de qué powerbank sea, de la calidad de ese powerbank y demás. Así que la próxima vez que veáis que alguien os dice que se compró un powerbank de 20.000 mAh y que no le carga el teléfono casi 7 veces como debería, pues le podéis explicar esto. Pero nada es 100% eficiente, hay una conversión de voltaje que hay que hacer y que va a consumir energía y nunca jamás vas a obtener el máximo de esa capacidad transmitida a tu teléfono al 100%. Eso es imposible. Así que nada, si este vídeo te ha ayudado a entender un poco mejor por qué nunca un powerbank puede ofrecer la máxima capacidad que tiene anunciada, darle a me gusta, compartir este vídeo con toda esa gente que alguna vez os ha dicho oye pues me compré un powerbank pero esto no sirve para nada o carga menos de lo que debería o cosas del estilo y dejadme en los comentarios cualquier duda o cualquier aporte que creáis necesario. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima.